¿Cómo se ha preparado este equipo? ¿Cómo le podemos explicar a la gente cuántos kilómetros se necesita para ser seleccionada y llegar a un tour de San Luis? Bueno, Boga es harto sacrificio, ya esta es nuestra tercera edición, no siempre con las mismas chicas, pero sí tratando de seleccionar a las que están rindiendo de mejor forma en el país. Este año ya por fin logramos que a la Paulita Muñoz la contratara un equipo continental que es el Siraya, así que no nos acompaña en el Bontrager, pero sí está acá y tenemos a la Constanza Paredes, a la Carla Vallejo, que han sido seleccionadas nacionales y el año pasado estuvieron en la representación en Toronto. Y junto con eso la Javierita Reyes, que en su categoría junior fue campeona panamericana, es la más jovencita del equipo, tiene recién 20 años. Y también estamos con Carla Peña, la Paula Ruiz y la Daniela Rojas, que viene del Mountain Park, apoyando el equipo, que también ha tenido sus logros a nivel panamericano. Obviamente uno como deportista mujer sabe más o menos alimentarse, pero siendo ciclista hay que comer mucho, pero bien. Cuéntanos de la alimentación que tienen las chicas. Bueno, ellas tienen una alimentación bastante restrictiva, sí comen cinco veces por día, es lo que se les sugiere. Están con apoyo nutricional constante, evitando los carbohidratos, evitando las harinas, las pastas. Más que nada aportando carbohidratos a través del arroz y de las verduras que contengan carbohidratos, como la zanahoria, el tomate, qué sé yo. Mucho aporte de lentejas y proteínas del tipo de las carnes rojas y pollos. Mucha agua, evitando las bebidas, las grasas. Siempre tenemos mucho cuidado en el tema alimenticio para que la musculatura se vaya adaptando rápidamente. A lo que es la bicicleta y ojalá los niveles de grasa lleguen a lo más bajo posible, sobre todo a enfrentar este tipo de competencias que son tan duras. Y aprovechando que, bueno, Constanza ya estuvo acá el año pasado, le vamos a preguntar, ¿cuál es, no sé, en tu perspectiva, el desarrollo que está teniendo este Tour de San Luis tan benéfico para las ciclistas del área, Constanza? A mí me parece que este Tour cada vez alcanza mayor magnitud, mayor esplendor. Basta con decir que los equipos internacionales han aumentado y ya es algo fijo en el calendario, por lo menos de Latinoamérica. Entonces, con eso tú ya te enfocas, te preparas y es algo realmente una oportunidad tremenda que tenemos acá al alcance de la mano, sobre todo para las personas que estamos acá en Sudamérica. Claro. Constanza, ¿qué aprendiste del año pasado que puedas aplicar a este para tratar de tener un mejor rendimiento y una mejor posición en la general? Creo que lo más importante fue la oportunidad de moverme en un pelotón tan grande porque, por lo general, las carreras que uno asiste, incluso Panamericanos, los pelotones son bastante más reducidos. En cambio, acá el año pasado contamos con ciertos 180 corredores más o menos y por rutas bastante estrechas. Entonces, el desafío importante era mantenerla, llegar primero adelante y mantenerla, ¿no? Siendo parte del grupo que ya estuvo acá, ¿qué consejos o qué te han preguntado las compañeras sobre qué esperar de esta carrera? Claro, principalmente eso. Yo creo que como hay muchos de quienes no han estado expuestos a grupos tan grandes, el mayor desafío es ese moverse en el grupo y es como el principal aporte de esta carrera. La posibilidad de aprender todos esos detallitos técnicos que al momento clave marcan la diferencia entre llegar 30 y llegar décima, ¿no? Pues bueno, vamos a ir rápido con la última pregunta que yo le tengo a Pilar. ¿Cuál es el objetivo de este grupo acá? ¿Qué es lo que quieren dejarle saber al mundo? ¿Qué es lo que va a hacer este equipo chileno? Tenemos un objetivo puesto ya hace harto tiempo que es tratar de lograr la acumulación de los puntos BUSI para clasificar a los Juegos Olímpicos. Chile cuesta muchísimo la obtención de los puntos por el tema de los recursos. Aprovecho de hacer un llamado, como esto va a tener mucho retorno publicitario, para que la empresa en Chile ojalá nos apoye un poco más, se motive y de verdad nos apoyen con lo que hace falta que es el dinero para poder comprar las bicicletas que son carísimas y tener bien a las chicas como equipo. Pero el objetivo principal es ese, es tratar de lograr la acumulación suficiente de puntos para por lo menos tener una o dos chilenas ahí en los Juegos Olímpicos de Río, que nos motiva muchísimo. Y seguir adelante con eso, agradecer a Delfina infinitamente que haya tenido la iniciativa hace tres años de organizar esto acá, porque es la ventana para todos nosotros, para todos los equipos pequeños y es la oportunidad que tenemos de poder optar a acumular puntos. Pues nosotros las admiramos porque no es fácil trabajar con poco y tener buenos resultados, así que esta es una ventana abierta para todos aquellos que quieran seguir motivando a las ciclistas femeninas. Chicas, muchas felicidades por estar aquí y que se repitan los éxitos del año pasado, que se aumenten y nosotros continuamos con esta cobertura del Tour Femenino de San Luis.